Hemos visto que os habéis ganado un sillón en el Congreso y que habéis dejado a los trabajadores tirados en la calle. O sea, más aparte de poner un carril bici... Te cuento, te cuento, te cuento. Pero más aparte de poner un carril bici... Más aparte de poner un carril bici... Déjame que te contestes o no... Déjame acabar la pregunta. Pero más aparte de poner un carril bici, ponéis que usar los semáforos y huertos y gilipolleces en la vida de los trabajadores no ha cambiado absolutamente nada. Es que vemos que os dedicáis simplemente a poner parches a un sistema que no se puede parchear, no vais a la raíz del problema y habéis dejado a todos los trabajadores tirados. Y es que la culpa de que partidos fascistas estén en auge es vuestra. Yo eso no estoy de acuerdo. Perdona, pero os habéis dedicado a vender humo. No ha cambiado nada en la vida de los trabajadores después de todo este tiempo. Es una puta vergüenza. Yo eso no estoy de acuerdo. Es que a nivel práctico la gente se piensa que la política es un tío hablando por la tele. Y es que la política es un trabajo diario. Mira, sinceramente... Tú luchas de una forma y consigues X. No se cuento. Yo lucho de una forma por unos principios. Vosotros lucháis de una forma oportunista. Ah, no, no. Ah, sí, sí, sí. ¿Cuántas veces hemos visto aquí en la UBA? Sí, piensas eso. Nosotros llevamos aquí trabajando toda la vida. ¡Puta vida! Como chavales de aquí... Lo que estoy diciendo es que venís aquí dando una imagen de que estáis haciendo algo y la juventud obrera sigue igual. Los institutos se caen a cachos. La juventud sigue sumiéndose en las drogas. Tenemos una juventud totalmente alienada que no... ¿Y qué propones, compa? Lo que estamos proponiendo... Política real. Es que salís por la tele y tenéis una situación que da locas. Organizad a todas las familias. No te estoy insultando. Organizad a todas las familias obreras. Que es lo que estamos haciendo día a día. Organizad a los chavales en los institutos bajo un objetivo... El problema es el capitalismo. El problema es que si llegáis vosotros al poder vais a hacer lo mismo. No vais a cambiar nada. ¿Qué vais a cambiar? En estos 40 años de democracia no ha cambiado absolutamente nada. ¿Tú crees que de golpe estén unos que otros? Nadie habéis cambiado. Sí. Estoy convencido que en algún momento has estado a puntito de comerte un multón por la ley Mordaza. Eso significa que no da igual quién haga las leyes. Estoy seguro de que tú no hubieras hecho nada. Mientras que 250 chavales estaban en estos centros menos sin poder ducharse, sin ropa, no habéis hecho una puta mierda. Es muy sencillo. A ti te parece que nuestra vía de lucha no sirve para nada. Te parece que la tuya sirve más. No, a mí me parece que vosotros sois unos oportunistas porque la realidad es lo que habéis dentro de los obreros. Es que los obreros votan a Vox por algo. La izquierda del cambio. La izquierda del cambio. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué cambio ha habido? No ha habido nada. Es que antes íbamos igual de jodidos y íbamos a tener una puta mierda de futuro. Por vuestra culpa. Os dedicáis a vender humo. Os dedicáis a vender falsas promesas. ¿Y cuántas veces habéis sido, Johanna, ocho horas, del centro de menores? ¿Y una puta vez habéis sido al centro de menores? 35 años de militancia y hemos cobrado 3. 35 años de militancia de mierda. ¿Y si no me quieres escuchar, no me escuches? Calma contra unos traidores que lo único que haces es la voz de tapas. ¡Hay traidores!